Estamos en lo que es el final de la decimosegunda gala de patinaje artístico que todos los años realizamos por estas fechas en Arteixo. Hemos tenido bastante afluencia de público, tenemos que agradecérselo por supuesto como todos los años. Han participado varios clubes, el Rayola de Ferrol, Ferbello de Meicende, Patiarte Coristanco y Club Patinax de Arteixo en Ampibrión. Ha durado una media horita la exhibición, tres cuartos. Agradecemos a todas las niñas el esfuerzo, a los padres, los que más se implican en colaborar con trajes, maquillajes, etc. Y por supuesto al ayuntamiento por venir a entregar los regalitos a las niñas que les hace mucha ilusión. Aprovecho para haceros un adelanto, en navidades vamos a hacer otra gala de patinaje, esta vez siguiendo con la línea que veníamos hasta estos años de un musical, un cuento, no os voy a decir exactamente cuál va a ser, pero os invito a que vengáis a verlo en navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!